¡Suscríbete! ¿Y en estos años ha tenido usted algún percance? Bueno, bueno, alguna paloma me lleva por delante, no te digo que no. Vaya, podría decirse que usted las mata cayendo. Bonito casco, por cierto. Ah, bueno, bueno, el casco, el casco es de Miseray. Sí que se lo echamos para Reyes, pero no le gusta. No le gustaba el casco, lo tenía ahí tirado. Yo pensé, pues coge el casco, te lo pones y vas a retirar el récord del mundo. Muy interesante, sin duda, pero el tiempo apremia, señor Morales. ¿Se tira o no se tira? Piensé que aquí también estamos en el aire. Metido, me digo. ¡Salei! Voy, voy a superar los 4 minutos 30 segundos de caída libre. Lo que no hizo Ban-Bamer, Ban-Ban Bostel, Ban-Ban, 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 Ban-Gong, Ban-Ban House. ¿Ban Garner? ¡Ese! Buenas tardes ¿Y usted quién es? El IBEX 35, 5 años en caída libre Encantado Pues esto yo ya no lo voy a superar Y volvemos a la tratofera Pero la noticia ya no es Marcial Morales Sino el señor IBEX Señor IBEX, ¿cómo empezó su récord? Bueno, pues fue casi sin darme cuenta Yo he sido más de subir de toda la vida Pero de repente no sé qué rollo pasó con la burbuja Y ala, no he dejado de bajar desde entonces Y puedo bajar más deprisa, ¿eh? Venga, diga cualquier noticia, venga, va Bueno, ante tanto movimiento Ocupa El gobierno ha contratado a un policía de Hawái Veremos si él los desaloja ¡Bien! ¡Mire! ¡Bajo más deprisa! Los hospitales agotan las existencias de anestesias Se acabó lo que se daba ¡Y venga, dale! ¡Que no dejo de bajar! ¡Frene, frene! ¡La Roja ha ganado la Eurocopa! ¡A mí el fútbol me da igual! ¡Yo sigo bajando! Volveremos con el señor IBEX 5 segundos y el tiempo Y cuanto más acelero Más calentito me pongo ¡Eh! ¡Nadie supera el IBEX 35 bajando! ¡Buenos días! ¿Eh? ¿Y usted quién es? ¡Soy el prestigio de los políticos! ¡Voy en barrera! Bueno, vale, el prestigio de los políticos Baja más deprisa que el IBEX 35 ¡Pero nadie más! ¡Dejadme paso! ¡Que soy la calidad del pan de panadería! ¡Y yo la venta de discos! Bueno, ¿qué pasa? ¡Que en este país todo baja! ¡Buenos días! ¿Eh? Hola, ¿a quién tengo el gusto de saludar? ¡Soy el IVA! ¿Y qué? ¡Mucho tiempo subiendo! ¡Uy! ¿Y lo que me queda? ¡Le dejo que he quedado arriba con la prima de riesgo! Con la prima ¡Esta es una mano, prima! ¡Que bien es mi novia verde! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Quitarse, hombre! ¡Venga, hacer un hueco! ¿No ves que voy? ¡Si me estáis viendo llegar! ¡Venga!